Doy paso al inicio de la segunda taula, de la segunda mesa. La mesa se llama Es posible hacer el sector de la electrónica más justo. Y para esta segunda mesa contaremos con la moderación de Jaume García Solé. Jaume es director del área de Bon Gouvern, Asesoría Jurídica y Contractación de la TMB de Transport Metropolitans de Barcelona. Y Jaume da inicio a las demás presentaciones. Muchas gracias, Jaume, por estar con nosotras. A vosotros gracias por dejarnos participar como TMB. Voy a dar ahora paso a los dos ponentes que tenemos en relación al sector de la electrónica más justa. Pero más que nada, quiero hacer un hincapié muy breve en qué es Electronic Watch, que es una organización del sector público que lo que promociona es trabajar conjuntamente y colaborar con grupos de monetización de la sociedad civil para proteger los derechos de las personas trabajadoras en el suministro de la electrónica. Entonces, partiendo de lo que acabo de decir, voy a dar la palabra al señor Peter Ayakawa, que es responsable de la contratación en la Universidad de Edimburgo, que es un técnico que colabora en las políticas de compras, ¿de acuerdo? Y él nos va a explicar cómo ha implantado el Electronic Watch en la Universidad de Edimburgo, ¿de acuerdo? Sin más preámbulos, doy paso primero a Peter y luego cederé la palabra al señor Víctor Torrens, que es el responsable de la oficina de seguimiento del Central de Compras de la Asociación Catalana de Municipios, que explicará también cómo ha introducido las cláusulas sociales a través de los acuerdos marco, ¿de acuerdo? Pues bueno, si os parece, Peter, por favor, empieza tu presentación. Muchas gracias a todos. Sí, ¿me puedes oír? Escuchamos, Peter. Perfectamente. Sí, bueno, gracias. Gracias, Jaime. He optado a hablar en español, pero si he sobreestimado mis habilidades, voy a cambiar a inglés. Gracias por la invitación a hablar con ustedes, a vosotros. Es un honor para mí hacer conexiones con gente española y catalana comprometidos a derechos humanos. Y voy a compartir un poco sobre el contexto de contratación sostenible en Escocia y qué hacemos en la universidad. Y luego nuestro trabajo o esfuerzo con Electronics Watch y colaboración con ellos. Y voy a empezar con esto. Gracias. Gracias. So, el tema de hoy es, o la cuestión, ¿es posible hacer más justo el sector de la electrónica tras la compra pública? Y yo diría sí, por supuesto, y también no. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Para empezar, el gasto global de la compra pública estimado es casi 13 billones de dólares. Y eso, pues, de eso, 10 billones vienen de solo 16 países, incluyendo España en el Reino Unido, de donde vengo. Entonces, pues, el potencial o potencia de la compra pública es impresionante y tenemos la oportunidad de cambiar muchas cosas con la compra pública. Y cada vez más, cada vez más a la vez, la compra pública sostenible como sujeto se ve como herramienta de política pública, especialmente en Escocia y países como España y en lugares como Barcelona. No solo tratamos de evitar las externalidades negativas, pero estamos colaborando en nuestros proyectos para abordar la crisis climática, mejorar el crecimiento inclusivo. Y, por supuesto, y abordar los derechos humanos en nuestros cadenas de suministros. Pero hay un montón de barreras de contra el cambio y tenemos que hablar y pensar en estos. Hay 13 billones de dólares en gastos, pero a la vez, todas las organizaciones estamos atomizados o separados y por eso tenemos menos influencia, especialmente con los mercados en los mercados en la tecnología donde hay pocas empresas grandes como Apple o HPI. Y hemos expresado la meta de abordar los desafíos globales con la compra pública, pero en realidad los incentivos de nuestra profesión para ahorrar dinero para ahorrar dinero o cumplir con proyectos no han cambiado y especialmente en el contexto de Brexit en el Pleno Unido y con la pandemia con el virus, falta los profesionales de contratación, falta tiempo, conocimiento, recursos, incentivos para abordar los temas complejos como los derechos humanos en nuestras cadenas de suministro. Y en el contexto del campo de electrónicos, la complejidad, el número de cuestiones es impresionante. Por ejemplo, se trata de las químicas, la seguridad de trabajadores, el sector minero, la servidumbre, la servidumbre, la deudas, la esclavitud moderna, la violencia contra las mujeres, etc. Y no tenemos el conocimiento o recursos para hacer algo sobre todo eso. Y también hay límites en nuestras herramientas y vamos a hablar un poquito sobre eso. Tenemos herramientas en la contratación pública en Europa y uno de estos es motivos de exclusión. Y esto para mí, no quiero criticarlo o los esfuerzos de nuestros colegas y mi trabajo en este campo, pero hay herramientas pocos débiles para abordar temas muy complejos y los motivos de exclusión es un ejemplo de eso. Podemos excluir a los proveedores si ellos respuesta que hay un breach. Sí, pero esto, si lees aquí en el DEUC o en Escocia, en Inglaterra, se llama ESPD. Sí, solo hay esta cuestión sobre derechos sociales y derechos laborales. Y según se lea al saber y entender, ha incumplido el operador económico sus obligaciones en el ámbito de derecho social. Sí o no. Y no menciono las obligaciones específicos como la regulación de la esclavitud moderna en el Reino Unido, por ejemplo, o algo así. Sí, no hay lista independiente de breaches de las empresas que no cumplen con la ley. Y no podemos en sí trabajar o colaborar con las empresas para mejorar las cosas. Solo tenemos la opción de excluirlos. Y además no trata de cadena de suministro. Pero Apple o una empresa como Dell no va a tener muchos problemas en California, pero en Tailand o en China sí. Por eso tenemos, tenemos para aprovechar el potencial de la compra pública, tenemos que colaborar más, pensar en cómo mejorar nuestras herramientas así como este. Y voy a hablar por un minuto o dos sobre la Universidad de Edimburgo en Escocia. Vengo, soy Peter Hayakawa y soy el técnico de política de compras para la universidad. Vengo de los Estados Unidos, pero vivo en Edimburgo. La universidad fue fundada en el siglo XVI y tiene un departamento de compras grande. También tiene un departamento de sostenibilidad y responsabilidad social. Y la universidad fue fundada en el siglo XVI y la universidad, la institución creo que es muy comprometida a estos temas. Y hemos trabajado por más de 15 años desarrollando nuestra práctica en el campo de la compra sostenible. Por ejemplo, aquí en inglés hay las cosas que hemos hecho con respecto a la esclavitud moderna en nuestras cadenas de suministro. Y trabajamos con el gobierno de Escocia, también con la consorcio de compras APUC y también con Electronic Swatch. Pero además que eso en el contexto de los desafíos globales y problemas sistemáticos, como los derechos humanos en el campo electrónicos. También hemos tratado recientemente de trabajar a aprovechar de los recursos de la universidad mismo, especialmente los estudiantes y los investigadores. Y para abordar estos desafíos como los derechos humanos o el crisis climático y especialmente en el campo de las compras, falta profesionales como yo, falta el conocimiento o el tiempo para explorar cosas. Pero hemos descubierto que podemos hablar con los estudiantes de la universidad o investigadores en campos como los derechos humanos, o las ciencias políticas o las ciencias y hacer conexiones también entre nuestros proveedores y investigadores. Hemos solo hemos empezado a hacer esto, pero tenemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, hemos trabajado con EIT Climate Kick para desarrollar nuestra práctica con nuestros proveedores de obras y construcción en la universidad. Y tener como cinco empresas trabajando con investigadores y estudiantes para explorar innovaciones en la reducción de emisiones en la construcción y la economía circular y cosas como esto. También hemos trabajado con investigadores en la universidad con el Make ICT Fair Project y tenemos investigadores visitando a países como Indonesia, los Filipinos y hablando con nosotros sobre sus proyectos allá. Voy a terminar hablando de nuestro trabajo con Electronics Watch y siempre me gusta evangelizar sobre Electronics Watch porque creo mucho en este modelo, especialmente hablando de desafíos globales y realizando el potencial de la compra pública en el gasto público. Esto es una descripción del modelo, pero para mí el Electronics Watch es una pequeña organización conectando las organizaciones públicas tras Europa y como el gobierno catalán y como el gobierno catalán o el departamento de transporte de Londres o un montón de universidades en el Reino Unido como la Universidad de Hamburgo. Para mí es, yo apoyo a este modelo porque tenemos un método para colaborar y red para colaborar con otros, otra gente. Pero más importante, tenemos una conexión con los operadores mismos o representantes de los operadores mismos en los países como China y los investigadores en el campo de derechos humanos y los investigadores en el campo de derechos humanos. Y para mí esto es muy importante. Encima de las caninas de suministro, casi no tenemos ningún contacto con los obreros que hacen todas las cosas. Y también los esfuerzos de Electronics Watch y sus asocios y asocias han recuperado fondos y suelos y impactos concretos para grupos de obreros, como obreros migratorios, como obreros migratorios en Island y en algunos otros casos. Estos impactos concretos son muy importantes en el campo de... Perdona que te molesta, tendríamos que ir acabando la presentación en tres minutos. Gracias. Sí, sí. Ok. Voy a terminar con un punto final. Gracias por su atención. El punto final es, tratando de desafíos globales, tendremos que compartir métodos y especificaciones y cláusulas y también... Pero también creo que tendremos que trabajar juntos más, especialmente tras fronteras internacionales, para mejorar nuestra influencia informal. Porque estamos hablando con frecuencia con las mismas empresas y las mismas... Acerca de los mismos temas. Pero no estamos hablando juntos, generalmente. Bueno, por lo menos en mi caso. Por eso, he encantado la oportunidad de hablar con vosotros y aprender lo que están haciendo aquí. Gracias por su atención. Gracias, Peter, por tu presentación. Si te parece, ahora damos la palabra a Víctor Torrens, de la Asociación Catalana para los Municipios. Y, Peter, luego tendremos una serie de preguntas, haremos un poco de debate, ¿vale? Y, si os parece, hacemos los dos debates a la vez. Muchas gracias. Andaban, Víctor. El micro, Víctor, perdona. Sí, Víctor, el micro, sisplau, cuando me pudiera. ¿Em sentiu bé, ahora? Espera un moment. Perfecto. Sí? Compartiu bé la pantalla, ¿es veu correctamente? Sí. Vale, pues comenzaremos. Correcto. En primer lloc, gràcies al Grup de Compra Pública Responsable Sostenible que ens hagi convidat a aquesta sessió. Nosaltres des de l'ACM farem part d'aquest grup de treball. I, per tant, doncs bé, ens hi sentim molt implicats. I avui farem aquesta presentació una mica més pràctica del que ens ha introduït ja el Peter. Perquè la nostra intervenció és per introduir les clàusules socials en els acords Marc i la seva aplicabilitat. Per tant, una mica és donar continuïtat a aquestes converses que s'han vingut o aquesta exposició que s'ha fet sobre Electronic Watch i com des de l'ACM ho hem vingut resolent. La primera transparència, us poso una miqueta, és el guió de la meva ponència, però també ja són les conclusions. Perquè, com que tenim poc temps, per almenys el missatge i haver-lo donat des d'un bon principi. Un primer missatge o una primera part que parlarem és la importància de les centrals de compra com a efecte multiplicador. La central de compra aconsegueix propagar les bones pràctiques en totes aquelles entitats en les quals s'hi mereixen. Després, també aquest efecte transformador. Estem parlant d'un tipus d'acció complicada, com bé ja ens ha introduït el Peter, perquè moltes vegades estem anant a actuar en llocs molt llunyans del nostre territori. Nosaltres avui en dia estem treballant a Catalunya, per a totes les entitats locals de Catalunya, però la nostra afectació o la pretensió de ser transformadors és a modificar comportaments en llocs tan llunyans com poden ser la Xina o Indonècia. Per tant, és un efecte transformador i aquí Electronics Watch ha esdevingut un soci imprescindible per aconseguir aquests objectius. I després, el tercer missatge que volem donar, que també en parlarem una miqueta, és que hem tingut l'oportunitat ja de fer un segon acord marc d'equips informàtics i aquí hem pogut constatar, perquè a vegades es comenta i es diu que les clàusules socials que es poden tenir com a efecte negatiu, incrementar el preu resultant de les licitacions. La nostra experiència i per al nostre equip de licitacions, els preus, diguéssim, les clàusules socials no estan afectant el preu. Aquesta és una qüestió molt personal, però sí que ens ha volgut introduir aquesta informació perquè pensem que és important. Doncs, si us sembla, començaríem per l'efecte multiplicador. He anat a l'Associació Catalana de Municipis, reunim gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, els consells comarcals i les quatre diputacions, i els nostres beneficiaris dels nostres acords marc són al voltant d'unes 2.000 entitats locals. Avui en dia tenim 16 serveis a disposició dels dents locals, que és els que podeu veure en aquesta diapositiva, i actualment hi ha 1.290 entitats locals que ja compren algun servei a través nostre. Veieu aquí tots els serveis i al seu costat el nombre d'entitats que estan fent ús del servei. Pel que parlem del tema d'Electronic Watch, en aquests moments el tenim incorporat a dos acords marcals. La impressió i multifunció, que en aquests moments hi ha 364 entitats que estan utilitzant aquest acord marc, i en aquest ja està funcionant plenament. Ja fa dos anys que la clàusula, diguéssim, que suporta tot el treball d'assegurar-nos que en les cadenes de producció s'estan complint amb tots els, diguéssim, amb els drets laborals, doncs ja està funcionant amb aquestes 364. I el cas d'equips informàtics, que també li ha assenyalat, aquest d'aquí tot just l'acabem d'adjudicar i, per tant, es posarà en marxa a partir del gener. Per tant, aquest acord marc d'equips informàtics, que eren 152 entitats, les que estàvem utilitzant, a partir d'ara s'aniran gruixint i ja passarà a incorporar-se aquesta clàusula. Per tant, aquí volíem destacar que les centrals de compra tenen aquesta capacitat, la capacitat que introduint aquestes clàusules, que avui parlarem, en llocs on s'està comprant per més d'una entitat, doncs aquesta possibilitat d'engrandir. Nosaltres, com a central de compres de l'ACM, hem aprofunditzat moltíssim en tot el tema d'ambientalització i ara estem treballant intensament amb el tema del que serien les clàusules més edat socials. El tema ambiental no vull aprofundir-hi gaire, us poso la diapositiva una mica perquè la tingueu i per si hi ha alguna pregunta o per si en el futur voleu interessar-vos-hi. En l'any 2019 vam fer un estudi, bueno, aquest any 2020 respecte al 2019, hem fet un estudi comparatiu de quina implicació ambiental té la compra agregada respecte a la compra no agregada. És a dir, quan hi ha una compra agregada, quins estalvis? I aquí ho vam fer empatxada amb el nivell d'estalvi de CO2. Els resultats són molt grans, però volia dir que seria una miqueta el resum de per què és molt important introduir totes aquestes clàusules en totes aquelles entitats que estan fent compra agregada. Aquí ho veieu, aquí ens ha sortit un 98,5% d'estalvi. El fet d'agregar tot el que ha sigut les nostres, l'utilització de la central de compres el 2019, si s'hagués fet ajuntament per ajuntament, hauria sortit un 98,5% superior en temes empatxades de carboni. Anem ja potser en el cos, diguéssim, de la presentació, que és una miqueta que ens van demanar que expliquéssim la nostra experiència amb el que a casa nostra ja li hem dit la clàusula Electronic Watch. La clàusula Electronic Watch, la reproveixo aquí baix, una part d'ella, la part principal, com bé diem, és aquella que ens assegura que els equips que han estat adjudicats dintre dels nostres acords marc, allà on s'estan fabricant, estiguin complint-se el que serien els drets laborals i en concret aquest codi bàsic de normes laborals que nosaltres incorporem en tots i cada un dels acords marc que porten aquesta clàusula. En aquests moments, els acords marc als quals s'han inclòs és l'acord marc d'equips d'impressió i multifunció, com ja he dit, i està present en la clàusula 30 dintre d'una, amb el titular d'obligacions essencials i condicions especials d'execució del contracte. I aquest ja porta funcionant dos anys, un any i mig, està a punt de complir els dos anys. I, en canvi, l'altre que ja l'hem incorporat i que ja està adjudicat, es va adjudicar la setmana passada i, per tant, entrarà en funcionament el mes de gener, és el d'equips d'informàtics i aquesta és la clàusula 44B, que també és condicions especials d'execució de caràcter social. Veieu que us deixo els expedients i a baix hi ha un link a aquest últim expedient per si voleu consultar-ho. Bé, que clàusula B és perquè la clàusula és ambiental, per tant, nosaltres normalment, als nostres acords marc, avui, diferenciem tres tipus de clàusules especials d'execució, les mediambientals, les socials, a les quals s'incorpora aquest electronic watch, i també les ètiques que van, per un moment, a fer una compra pública sense totes les qüestions, bé, ètiques, sense corrupció, transparència, totes aquestes qüestions. Destacar que aquesta clàusula electronic watch ha estat com un dels 71 casos de bones pràctiques de l'OE publicats ara aquest any 2020. Estem molt satisfets que així s'hi ha registrat i que és una amb altres 70, doncs aquesta hagi estat, doncs, bé, clarbonada amb aquesta distinció. Anant una miqueta més a la part més operativa, nosaltres, aquí hem resumit molt, amb tres punts, el nostre procés d'elaboració d'acords marc, que és molt més complex, hi ha moltes més fites, però per resumir-ho en posem tres. Una primera, que és la pre, les consultes preliminars de mercat, l'altra, que és directament la licitació, i que aquí és concreta amb la inclusió de clàusules als plecs, i finalment l'execució del contracte. Nosaltres, clar, moltes vegades anem a moltes trobades de grups de treball o de gent de contractació i hi ha una petició molt important per demanar quines clàusules poses, no? I és important les clàusules que poses, però a nosaltres, la nostra experiència, és molt més important el pre i el post que no tant la clàusula en si. La clàusula, cada un la pot anar editant, el que és bo és preparar prèviament i després mirar d'executar tot allò que aquella clàusula et permet. Per tant, en la part, el que diríem, nosaltres fem les consultes preliminars del mercat, són consultes obertes i que pot participar tota aquella entitat o empresa que creu que aquell acord marli pot ser d'afectació. Llavors, aquí és on mantenim el diàleg amb les marques i amb els distribuïdors. Normalment, els nostres adjudicataris són empreses distribuïdors d'equips informàtics, no? I allà, en aquestes clàusules preliminars, que és un diàleg que tenim moltes vegades, normalment per entrevista personal, però ara amb tot el tema del Covid la fem com ara, així, a través de videoconferència, intentem detectar tots aquells possibles problemes que ens puguin dir les empreses si incloem una clàusula com la que tenim prevista d'incloure. En aquest cas, per exemple, l'Electronic Watch. Ningú ens diu que és un problema. Aquesta és la primera gran conclusió. Quan nosaltres els preguntem a les grans marques, però també als distribuïdors, diuen que això ho podrem complir. I després també una altra qüestió, perquè estàs ja preparant el mercat. Tot el mercat sap que tu, quan presentis aquesta licitació, hi haurà aquesta clàusula. I, per tant, si he hagut de fer unes consultes prèvies a les marques o parlar-ho prèviament, ja ho ha fet. Per tant, no té complicació a l'hora de presentar l'oferta. I si algú la té, això que passa, quan fas consultes al mercat, si hi ha vuit empreses que et diuen que no i dues que et diuen que sí que tenen problemes, com que ja tens suficient concurrència, tira-se endavant amb la clàusula i aquelles dues no es podran presentar. Llavors, per tant, fem les consultes preliminars, elaborem els plecs, incloem la clàusula i després la part que ja és la de post, un cop ja s'adjudica, i fem l'execució del contracte. Nosaltres, en la nostra clàusula, a part de la que hem descrit, es detalla que un cop l'empresa ha firmat el contracte i passa a ser adjudicatari nostre, ja està prevista en la clàusula, que nosaltres els sol·licitarem un formal emul·lari en el qual l'empresa adjudicatària ens ha de dir on es produeixen tots i cada un dels equips als quals ha estat adjudicat. Per tant, nosaltres, quan vam fer el tema d'equips de multifunció, a una empresa adjudicatària en vam tenir quatre diferents pels 20 lots que hi havia i a totes quatre li vam demanar a tots aquests equips que han estat adjudicataris diguem on es fabrica. Un cop ens donen aquests formularis, els donem 30 dies per fer-ho, un cop ens donen aquests formularis, ho enviem a ElectroniQuatch. Enviem aquests formularis, o sigui, identificant aquells equips on es fabricaran al món. En aquests casos, la majoria d'ells estaven parlant de fàbriques a la Xina i a Indonècia. Llavors, l'ElectroniQuatch fa la seva tasca de prospecció. Això ho envia a través de tots els seus delegats arreu del món i a partir d'aquí van fent vigilància d'aquesta. Què ens va retornar en ElectroniQuatch? Ens retorna informació de caràcter general en un bon principi. Per tant, anem sapiguent, no d'aquella fàbrica en concret, però sí que sabem en aquelles zones, en aquelles regions on està aquella fàbrica, doncs quins problemes laborals hi ha. És quan s'arriba informació íssim general de les situacions dels drets laborals en aquelles zones. I va avançant. I llavors pot ser inclús que en un moment donat t'arribi el que se li diu el monitoring status form per part d'ElectroniQuatch que és una miqueta el full resum d'aquella fàbrica què està passant. Si ja han passat a fer una vigilància en aquella fàbrica en concret. Nosaltres en aquests moments tenim ja quatre d'aquests monitoring status forms. Alguns que només ens informen que s'estan començant a fer els treballs de vigilància o de control en aquest sentit. I algun altre que ja ens ha dit que han detectat amb alguns problemes. I per tant a partir d'aquí nosaltres quan rebem aquest report el que hem de fer és fer les actuacions correctores en base a l'informe rebut i en base a el que ens permet aquesta condició especial d'execució. I aquí és on estem ara. Que hem de rebre un cas d'una fàbrica on es detecten que hi ha alguns problemes d'hores excessives i també una mica que alguna persona per poder estar treballant en aquella fàbrica potser ha de donar alguns diners o alguna possibilitat que ha de fer alguna aportació a alguna entitat o alguna persona que no té res a veure amb el seu treball. Tot una sèrie de qüestions que s'han detectat. Per tant nosaltres ara comencem a fer aquestes accions correctores i què hem de fer? És posar-nos en contacte amb els adjudicataris i ja ho hem parlat amb ells. Nosaltres també és molt important posar-nos en contacte amb la marca. No podem els nostres adjudicataris que són distribuïdors catalans que evidentment davant d'una marca tenen molts interessos econòmics deixar-los sols. I llavors en aquest sentit també és molt important que nosaltres treballem amb les marques. També per això al principi amb les consultes preliminars també venen les marques i ja establim aquest contacte inicial. Per tant ara el que estem fent és fer aquest treball junt amb els distribuïdors per tal d'acabar fent arribar un document formal perquè l'empresa o la marca en aquest sentit a través dels nostres distribuïdors pugui prendre les mesures correctores per anar canviant en tot això. Per tant ara ens trobem en aquest moment. Aquí dir-vos que clar el Parabas de l'Electronic Watch no és només en el part que ens fa aquesta informa perquè a nosaltres ens faria difícil per no dir impossible poder accedir a aquesta informació a països tan llunyans també és que quan nosaltres fem aquestes accions correctores no estem sols estem amb l'Electronic Watch però també ja sabem que aquesta fàbrica no només ens afecta a nosaltres com a associació catalana de municipis i a tots aquests 364 municipis de Catalunya que han comprat un equip a través del nostre acord Marc. Aquí també està afectant a Gritter London que ja sabem que també està provenint-se d'aquesta mateixa factoria, Suècia, Dinamarca, si recordo bé, hi ha 4 o 5 zones europees que en aquests moments estan fent aquesta actuació directa, puntual, nosaltres la farem com a associació catalana de municipis, Gritter London la farà, però tots dient que ja som uns quants que ens hem trobat en aquesta situació. Per tant, la importància que dèiem de crear xarxa per resoldre problemes globals i això és una miqueta el que ens dona i ens aporta electrònic. Per acabar, una miqueta el que us deia, nosaltres amb els nostres acords marc, l'any 2015 vam tirar endavant el primer acord marc d'equips informàtics i un dels lots eren els PCs, teníem PCs i 3 i 5 i 7 i servidors i ara el 2020 acabem d'adjudicar un nou acord marc que també hem demanat PCs i 3 i 5 i 7 i servidors. Aquest nou acord marc porta equips més evolucionats. Evidentment, amb 5 anys de diferència tenen algunes variacions o alguns dels casos posaven allà en aquell moment no eren, però ja són els tis d'ús aquests sòlids. Per tant, els equips són millors, però ens hem trobat cap al preu. Els PCs i 3 l'estalvistes d'un 2%. El nostre preu mig dels diferents adjudicataris és un 2% inferior que el de 2015. El dels i 5 un 4%, els PCs i 7 els preus no varien, el preu mig no varia i en el cas del servidor un estalvi d'un 15%. Per tant, des de la nostra visió el que això ens reforça i d'alguna manera ens dona motiu per no fer-nos por des d'un punt de vista econòmic el fet d'incorporar clausules socials. Val a dir que això també és una qüestió molt particular també del que podria ser una central de compres o del nostre cas. Aquí és molt més important a l'hora d'aconseguir bons preus és el fet que fem el segon acord Marc. Som coneguts i reconeguts ara en aquests moments dintre del que seria el món local que és el que ens adrecem i també dintre del que seria el sector i per tant el sector ha fet un esforç important en quant a preus. Això què vull venir a dir? Que jo crec que home segurament pot tenir alguna incidència però en els nostres casos efectes de preu no ho veiem. No és només en aquest en el cas dels acords Marc d'equips informàtics també ens passa en altres àmbits l'energia 100% verda no hem notat que amb una compra d'aquesta dimensió o és aquestes condicions ens afectin el preu i per això us ho volíem traslladar. No sé com vaig de temps però una mica aquí s'acabaria la meva exposició com que tindrem temps per preguntes si si podeu ampliar dir-vos que la se'n en aquest sentit com ja he avançat estem treballant intensament en incloure clàusules ambientals socials als nostres acords Marc per allò que us dèiem al principi que això traslladar-ho aquestes mateixes clàusules a través de la central de copos ho estem traslladant a tot el món local moltes gràcies i Jaume et torno la paraula gràcies moltes gràcies moltes gràcies Víctor per tu excelente presentació si os parece aprimso el debat de preguntes i com a moderador vull començar contigo Peter que tinc una serie de preguntes que me han fet en el chat el grup no i básicamente la primera pregunta que te lanzo Peter i si quieres si te sientes més confortable con responder en inglés lo que tú consideres de acuerdo cuánta gente trabaja en el departamento de la Universidad de Edimburgo desde la Universidad de Edimburgo trabajáis exclusivamente sobre productos de electrónica justa o también otros tipologías de productos de acuerdo estas serían las dos preguntas que te lanzo ahora Victor para que nos hay títas para que nos puedas dar respuesta muchísimas gracias yeah okay so how many people so there's 26 people in the purchasing department and how much you said are we purchasing things only through this process or do we purchase other things as well is that what you asked electronic products or other products also in this process of yeah so yes electronic products through our purchasing consortia we we try as much as possible to work with electronics watch and and we've put in scored questions about electronics watch in electronics we have a sustainable procurement process that is always changing and we put that in for the rest of our products as well and again we buy there's about 300 million pounds british pounds to spend in the university every year and it's a lot of laboratory medical spend a huge number a huge area of work for us is construction construction like electronics covers every area of sustainability so we're working on those areas as as well I think the network and the facility for collaboration electronics watch is kind of most developed in this field in other areas we are putting in we don't have the channels to collaborate and share our influence quite in the same way does that answer your question or not correct very good very good thank you now I have a question for Vítor Vítor how does the contract agreement with the possibility of the pymes in the process of licitation is that the fact of a mark and global many licitations in a only licitation can difficult for the small companies can participate in which can be to have participate in that can be to a an agreement and the fact that can participate in these process have been a restriction of the participation or is guaranteed the participation ? Yes, this is very important. It is true that the centrales of compras by its same definition centralizan y con lo cual acaban recogiendo volúmenes grandes que pueden llevar a situaciones en que la solvencia económica para acceder a ese contrato sea grande y deje fuera pymes. Esto es verdad, pero en este sentido desde la central de compras es una cuestión que tenemos muy en cuenta y sobre todo diré dos aspectos que tenemos muy en cuenta y que aplicamos en estos casos. Uno de ellos es hacer lotes territoriales. Al hacer lotes territoriales vienes a dividir el volumen del contrato en diferentes zonas con dos aspectos favorables en este sentido. Uno, porque reduces el volumen del contrato y con lo cual la solvencia económica que pides a las empresas es menor y con lo cual ya pueden participar. Y por otro lado también porque sucede que cuando tú haces lotes territoriales, por ejemplo en uno de los casos que lo hemos hecho, el mantenimiento de ascensores, permites que la industria local pueda participar porque si toda una empresa que está ubicada en Girona le pides, pongamos en un ejemplo a nivel español, le pides que haga mantenimiento en Cádiz, quizá no podrá dar el mismo precio y quizá no podrá aportar un buen precio. En cambio, si tú hicieses, pongamos por el caso, lotes provinciales, esa empresa de Girona y la de Cádiz podrá hacer un buen precio en sus respectivas zonas. Con lo cual, la territorialización de los lotes es una cuestión que contemplamos a menudo. Y la otra cuestión que también aplicamos es que a veces adjudicamos adjudicatario único, es decir, un lote va adjudicatario único o un lote puede ir a un de selección, que es más de un adjudicatario. Por ejemplo, el que he mencionado de equipos de multifunción es adjudicatario único, en cambio, el de equipos informáticos es a una selección de adjudicatarios. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues lo mismo, que al hacer una selección de adjudicatarios, el volumen del contrato se divide por el número de posibles empresas seleccionadas, con lo cual está rebajando lo que decíamos de la asolvencia económica y permitiendo la participación de las pymes. De hecho, los resultados es que cuando aplicamos tanto territorialización como selección de posibles adjudicatarios, en modalidad de selección, tenemos una mayor afluencia de pymes en nuestras lícitas. En el caso que nos lleva, que es el tema de equipos informáticos, ya sea impresión y multifunción como equipos informáticos, evidentemente, las marcas son grandes, pero las empresas adjudicatarias han sido en su gran mayoría pymes. Con lo cual, en el caso este, los equipos informáticos no tenemos esta dificultad. Pero es verdad que trabajar para facilitar la participación de las pymes es, en las centrales de compras, un reto que vamos encontrando soluciones, pero que se ha de trabajar intensamente. Muchas gracias por tu respuesta. Si os parece, hago un par de preguntas más que nos quedan solo cinco minutos y luego concluyo el debate. Mira, ahora tengo una pregunta para ti, Peter, que directamente me la acaban de hacer en inglés. ¿Pues, does your department have a general commitment with sustainable and ethical chase that all of you have to take into consideration? Sí, voy a volver a tratar en esta ocasión, ¿no? Sí, por supuesto. Y de aceite de palmas y de sueldos justos y tenemos, pero hay, y net zero, pero hay, para todos hay una diferencia entre un compromiso y la aplicación de esto. Y por eso trabajamos, trabajamos para aplicar, o, you know, todos estos en cada proyecto. y es muy difícil y por esto me interesa mucho hablar con vosotros sobre los oficios de Víctor y sus colegas en las centrales de Compracor porque somos todos tratando de los mismos temas pero como haciendo todos solos tenemos estos compromisos y estamos trabajando para cumplirlos y por eso trabajando con los estudiantes nos ayuda mucho para investigar el porcentaje o la presencia de árboles tropicales en nuestros muebles o algo así no faltamos tiempo para hacer cosas así los estudiantes hacen con frecuencias de trabajo y eso es es muchas gracias Víctor una pregunta para animar a todos los participantes en esta ponencia y a las instituciones públicas para que se adquieran a Electronic Watch conlleva más trabajo para el departamento de compras el hecho de adherirse porque realmente ¿quién has explicado que realmente Electronic Watch es el que supervisa en las fábricas de a pie que realmente se cumplen las cláusulas sociales ¿no? Entonces realmente comporta más trabajo los operadores públicos el hecho de introducir cláusulas sociales como Electronic Watch y adherirse a este sistema para garantizar una pública sostenible una contratación pública sostenible Mira evidentemente hay un pequeño incremento pero es un pequeño pero que vale la pena por los objetivos que nos estamos cumpliendo pues es es un balance altamente positivo los resultados los veremos también nos planteamos todo este ejercicio como un ejercicio de de mejora continua digásemos de lo que sería la producción en todo a nivel global ¿no? Con lo cual nosotros a efectos prácticos también intentamos concatenar todas estas actuaciones con lo que serían las renovaciones de los contratos con lo cual nos permite tener más fuerza nuestros contratos de acuerdos marco son unos contratos que establecen como máximo cuatro años pero los podemos prorrogar año a año con lo cual cada uno de estos momentos de prórroga volvemos a repetir ese diálogo que no es el diálogo pero serían unos buenos momentos importantes para resolver estos problemas en este sentido trabajo nada un poco pero ya digo es un trabajo que está muy compensado por los objetivos que queremos que queremos recoger efectos nuestros pues ahora estamos reclamando otra vez como ha vencido un año si ha cambiado alguna de las fábricas ahora ejecutaremos todas el seguimiento de estas estas correcciones a raíz de haber detectado que una fábrica se conocen algunos digásemos algunas inconformidades pero vamos Electronic Watch es el que lleva el grueso del trabajo del que nosotros no podemos hacer desde aquí y por lo tanto la colaboración está siendo muy satisfactoria también es verdad que se adecua en los tiempos que tenemos nosotros como contratación de entidades públicas y bien muy satisfactorio Muchísimas gracias y ya para muchas gracias por vuestra participación y ya se ha acabado el tiempo solo lanzo una conclusión de acuerdo que es fácil que me preguntan o nos preguntan en el chat el hecho de que una institución se adhiera a protocolos de comercio justo el hecho de que no lo cumpla y no lo lleve a cabo si tiene alguna consecuencia legal pues mira y esta pregunta la voy a responder yo directamente el marco normativo es el que es los acuerdos de intenciones son acuerdos de intenciones y su incumplimiento no deja de ser un incumplimiento de un acuerdo de intenciones y no existe ninguna norma que pueda conllevar a la institución que se ha adherido al compromiso a penalizarle de alguna manera por tanto yo creo que desde el punto de vista de la legislación europea tienen que todavía llevar a cabo un desarrollo más exhaustivo de las cláusulas sociales y de la obligatoriedad de incluir las mismas con más detalle que actualmente está previsto en las directivas 23, 24 y 25 muchas gracias a todos por vuestra presentación a Víctor como Peter y gracias a los ponentes y gracias a los oyentes y gracias a todo el mundo por la participación de tenerme en esta ponencia muchísimas gracias 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 Gracias.